De Latinoamérica Sobre las actividades que se estarán desarrollando En la temporada de primavera y verano De este año 2009 Y que definitivamente ustedes tienen que tomar ventaja De las mismas Porque si hay lugares donde ir Lugares preciosos que ustedes pueden disfrutar A plenitud con su familia Aquí usted también encontrará Un complejo recreativo De más de 6.000 pies Cubierto, totalmente cubierto En donde son diversas las actividades que usted encontrará Así es Y en la lista también se encuentra Un gimnasio Un gimnasio espectacular Que también dentro del mismo Hay un servicio de guardería Así que usted no tiene excusa Para decirle no hacer ejercicio Veamos de que se trata Definitivamente Los residentes del condado Collier No tienen excusas Para no declararle la guerra A la obesidad y al sedentarismo Por eso un amante del ejercicio Y el deporte Como lo es nuestro compañero Carlos Zapata No dudó en llegar Y comenzar a disfrutar De este gran centro de rendimiento Ubicado en las inmediaciones Del North Collier Regional Park Por eso al igual que Carlos Otros residentes del área También le están sacando provecho A este bien equipado gimnasio Tiene mucha variedad de máquinas La sección de cardio muy completa Y la parte de pesas Está muy bien distribuida Para trabajar todos los sectores De los diversos músculos Que tiene el cuerpo Para Adrián Este gimnasio Reúne todas las condiciones Para estar a la altura De los más reconocidos Del área y del estado Estuve anteriormente En otro par de gimnasios Pero me gusta más este La ubicación Y tiene mucha más variedad De maquinaria Pero no solamente Las máquinas de ejercicio Fueron las que atrajeron A este residente Las mensualidades También los sedujeron Súper, súper Yo tengo una membresía Que me sale Casi que pagar tres meses En cualquier otro gimnasio Desde hace tres años Que abrió sus puertas El centro de entrenamiento Cuenta con la asistencia De profesionales Que guían a los presentes En la búsqueda De un buen estado físico Bueno, primero Yo trabajo en un hospital Y veo lo que Mis pacientes Sufren Y bueno Uno siempre quiere estar En forma No solo por La mirada Mirada del cuerpo Sino Por adentro El cardiovascular El proceso para asistir A este gimnasio Es simple Usted solo tiene Que inscribirse Y pagar una mensualidad Que oscila Entre los 40 y 60 dólares Y queda Automáticamente inscrito El costo Incluye Asistencia profesional De un entrenador Certificado Y el derecho A usar todas las máquinas Que hay en el lugar Un buen ejercicio Tienes Las facilidades Aquí Son buenas Y el staff Bien bueno Excelente Yo creo que es uno De los mejores programas Que tienen Aparte de eso Manejan spinning Tienen clases De Kid boxing Creo Y tienen Zumba Y para los que dicen Que no pueden asistir Porque no tienen Quien les cuida A los niños Le informamos Que aquí tienen Un day care En donde usted Puede dejar A su hijo Bajo la supervisión De personas responsables Bien bien chévere Bien amable Igual que usted Los miembros del departamento De parques y recreaciones Trabajan duro Y en forma Para que todos disfrutemos De un buen estado físico Y el condado Collier Sea la capital Del ejercicio En los Estados Unidos Alberto Santamaría Fuerza Informativa Azteca Que maravilloso sería eso Que el condado Collier Se convierta En la capital Del ejercicio De Estados Unidos Y que todos los residentes Seamos un ejemplo Para los demás habitantes Del país Que hay que salir A hacer deporte Si señor Tenemos todos Que hacer deporte Y lo más importante Es que hay horarios Para todos Así que vamos a ver En estos momentos En pantalla Cuáles son los horarios Del fitness center O del centro de ejercicio De lunes a viernes Desde las 5 y 30 de la mañana Hasta las 9 de la noche Los sábados Desde las 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Y los domingos Desde las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Es decir Que allí lo tienen Anótenlo No hay excusa Pueden llamar Al 252-4000 Hacer todas las preguntas Las inscripciones O también Pueden comunicarse Con nosotros A nuestra línea De contacto Que está abierta Para ustedes Las 24 horas Del día 239-200-1301 Y para los que se preguntan ¿Cuánto cuesta esta maravilla? Porque no le envidia Nada A un gimnasio Que no sea público Este es público Y créame Que está del mejor nivel Vamos a ver La cuestión de los precios Porque las tarifas El valor anual De una membresía Es de 300 dólares Por adulto Por un cónyuge O un familiar El costo que se paga Es de 165 dólares Los estudiantes De 13 a 18 años Pagan 125 dólares Estamos hablando De una membresía anual Un estudiante universitario Paga 165 dólares El costo de un mes Es de 35 dólares El costo diario Si usted solamente Quiere venir Probarlo A ver cómo le va Son 7 dólares Y también ofrecen La opción De un entrenador Personal Para aquellos Que les gusta El trato One and one Ofrecen Un entrenador Personal Para que usted También pueda disfrutar Claro que sí Pero algo muy importante Es que nosotros Las mujeres Y que somos Madres De familia Decimos Bueno Pero es que no tenemos Tiempo Porque con quién Vamos a dejar A nuestros niños Me suena que he escuchado Esa excusa En alguna parte De la gente La he escuchado Mientras hacemos ejercicios Pues les cuento Que ya usted No tiene excusa Porque yo les voy a mostrar Cuáles son los horarios Que están abiertos Para las guarderías El servicio de guardería Que está dentro del gimnasio Y es de lunes a sábado Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía De lunes a viernes De 4 y 30 de la tarde A 7 y 30 de la noche Y solamente Va a pagar 3 dólares por niño Y 20 dólares Por 10 visitas Es como que hay Esa tarjeta especial Esa tarjeta Que por 10 visitas Solamente tiene que pagar Ese valor Así que Ya no hay excusa No hay excusa No hay excusa Para decir No al deporte Más bien tiene que salir Le hemos mostrado todo Fútbol Softball Le hemos mostrado Campamentos de verano Paseos y cuentos Alrededor del lago Y ahora le estamos mostrando El complejo recreativo Y también Las actividades Del gimnasio Así que No hay como decir Conchi ya no te salvaste Ya no hay como Sabes que Carlos Pero cuando nosotros Regresemos De comerciales Vamos a darles Una sorpresa Porque ustedes No se lo van a poder creer Y es que Un millón de galones De agua Están esperando Por ustedes Les cuento Por ustedes Les cuento por qué Les cuento por qué